Pedro Sánchez, Leonard Cohen, Abascal, Tom Jones, este hombre de la coleta, Pablo Iglesias, Joan Baez y Pablo Ibáñez, el cantante de la canción Protesta, y después Casado, Camilo Sesto. Ah, y Ciudadanos, Rafael, porque me parecen todas auténticas estrellas, los políticos también son auténticas rockstar, la verdad es que yo a los políticos les tengo mucho más respeto porque la responsabilidad que adquieren ellos es mucho mayor que la que hacemos nosotros, que nos dedicamos a entretener. Yo qué sé, cariño, que yo ya no sé nada de política, de verdad no me hablen más de política porque mi opinión no es tan importante para hablar de política, yo soy una persona que se dedica a entretener, soy entretenedora del género del espectáculo. Tú eres muy buen periodista, podrías irte a la sexta a entrevistar a todos los políticos y demás, yo no soy político, cariño, yo soy entretenedora, soy literario infantil, soy rockstar, soy tertuliano de radio, trabajo en la televisión, hago todo, pero a mí es que la política no me interesa porque precisamente como todo está segmentado y tú tienes que poner un titular, no te voy a dar ningún titular para que después se malinterprete. Yo qué sé, cariño, me da exactamente igual, es que me haces unas preguntas muy raras, de verdad. Claro que voy a votar, pero no te voy a decir a quién voy a votar. Por supuesto, pero ¿y lo tienes decidido? Según me pillo el cuerpo. Ah, sí. Como no soy dogmático y no estoy ni en un sitio ni en otro, pues no sé lo que voy a hacer, pero creo mucho en el derecho al voto, creo que hay personas que han luchado mucho por que se pueda votar y estoy a favor del voto y estoy también a favor de la gente que no quiera votar. De verdad, enfócame otra vez con el voto, sigue así, lectores del español, sigue con el voto, que no te voy a decir a quién voy a votar, entonces ¿qué quieres? Me estoy riendo de esta entrevista, cariño, perdóname, mi amor, yo entiendo que tú tienes un medio de comunicación que te dice que tienes que hacer esas entrevistas, pero que no te voy a decir a quién voy a votar y me lo estoy inventando sobre la marcha. Yo estoy de promoción y yo hablo de todo, pero es que tú quieres que te conteste lo que yo quiero. ¿Qué quieres que te diga? Yo te hago tirar la entrevista yo a ti, si quieres entrevisto yo a ti, ¿sabes? Entonces yo te pregunto a ti qué música suena en tu redacción, no sé qué, no sé cuánto. Es un rollo, es que no he escuchado ninguna campaña, pero de ningún partido político, porque yo no estoy, estoy con todos y con ninguno. Es que me da exactamente igual, que yo estoy en otra, chiquitín. De verdad, creo que no nos estamos entendiendo, pero no pasa nada, mi niño. Nos estamos entendiendo muy bien. Sí, claro, claro, porque tengo mucha educación. Quien quiere que lo compre y quien no, no. Obligar está muy feo. Yo tampoco, yo no soy aleccionador, no me gusta aleccionar, que ya está. ¿Dónde es mi cámara? La que tú quieras y ya está. Creo que ha quedado muy bonito y ya está, chiquitín, de verdad. No, no ha quedado bonito nada, pero bueno, no pasa nada. Me da raya por ti, porque yo entiendo que tienes una labor y todo eso, pero entrar así a saco me he bloqueado. Y yo soy así, y no pasa nada, cariño. Pero bueno, y grába todo eso y ponlo todo, ponlo todo, todo, todo lo ponlo. Gracias, yo soy así, y no pasa nada. Gracias.